Un gran número de estudiantes regresan a las aulas a iniciar un nuevo año escolar y muchos de ellos no cuentan con las herramientas necesarias para facilitar su aprendizaje. Es por ello que la Alcaldía de Ocaña, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, adelanta una campaña de donación de útiles para mejorar sus condiciones. La invitación, como en varias ocasiones la hemos manifestado, es a toda la comunidad ocañera, desde la persona que está viendo la nota y tiene posibilidad de donar, aunque sea un cuaderno, hasta la entidad bancaria, la institución, la empresa privada, el gremio de comerciantes, todos los sectores vivos de la ciudad. Los estamos convocando para que entre todos nos unamos a esta campaña que hemos denominado Ocaña Educa y en la que un útil escolar puede cambiar el futuro y el pronóstico de uno de estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que hoy quieren estudiar, pero que no tienen acceso a los útiles escolares. Estamos recibiendo las donaciones en la Alcaldía Municipal, en la oficina de prensa y en el complejo histórico también de la Gran Convención. También allá estamos para recibir las donaciones que bien tengan darnos. Recalcó que una vez finalizada la campaña y de haber recolectado gran cantidad de útiles, serán repartidos a las familias que se encuentran en alta condición de vulnerabilidad con el fin de contribuir con lo necesario para el inicio del año escolar.